¿Están preparados? Bueno, prepárense porque esta noche previca la más bella de todos. Amén. Dale un fuerte aplauso a la mandora. Está completamente loca. Le da un fuerte aplauso que para el Señor está en su casa. Él es un templo de la gloria y la obra para él. No puede vivir sin mí, por eso siempre tiene que agotar algo, ¿no es cierto? Le doy a Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene bendiciones para su vida? Dios tiene cosas tremendas. Dice que cosas que ojo no veo, ni oído yo, ni a su vida corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos y para sus hijas. Pero para todo eso, hoy te voy a dar la palabra de la parte de Dios. Por eso vamos a abrir en el libro de San Lucas 13, 23. San Lucas 13, 23. ¿Cuántas cosas estamos haciendo para la obra de Dios, verdad? El libro de edificar el templo del Señor, el polideportivo. Pero no vamos a parar hasta tener la iglesia de una manzana. ¿Cuánto nos van a parar hasta tener la iglesia de una manzana? Tenemos que construir el templo del Señor. Y pronto, 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 viene la iglesia proje. Proje, que basta de alquilar. Vamos a tener esta iglesia proje aquí. ¿Cuánto nos tengo? Yo no tengo la plata, pero tengo fe. ¿Cuánto tiene fe? Yo creo que le gloria a Dios. San Lucas 13, 23. ¿Quién encontró? Díganme. Leemos entonces. Es que no tiene líquida. ¿Qué tiene que hacer? Comprase una. Menos gente. ¿Por qué? Porque a veces gastamos el medicamento. Cuando te sentís mal, cuando te pasa algo, ¿qué es lo que haces? No pensás. Acá en el orden orden es para ir corriendo a la farmacia y comprarte algo para que se te pase el dolor de garganta, el dolor de cabeza, esto, lo otro. Por cualquier cosa. Entonces, si dice que la palabra de Dios es medicina. ¿Cuánto más no comprar una Biblia? Que es una inversión espiritual para ti. ¿Amén? Así que bueno, pero los que no tienen, hoy los vamos a perdonar y les vamos a prestar a quien la tiene. ¿Amén? Al lado así compartimos la palabra de Dios entonces. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de San Lucas 13, 23 dice así. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se saben? Y él les dijo, esforzamos a entrar por la puerta a costa, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el Padre de familia ya haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirán, pero os dirán, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Palabra de Dios. Señor, sabemos que tu casa es casa de oración. Por eso en esta noche, Señor, toma el control y dominio de esta reunión. Padre, tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Padre, te pido que tú tomes cada vida en esta noche. Que haya una transformación. Que todo espíritu, todo bloqueo mental, toda incredulidad, todo aquello que te aparte de la presencia de Dios, de la palabra de Dios en esta hora, es saltado, ligado, reprendido de los cuerpos, de las mentes y de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces le digo una palabra de Dios que dice, que vino alguien al Señor y le dijo, Señor, es un poco lo que se salva. Y el que le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor en el verso 24? Esforzados. Esforzados. Eso es lo que tenemos que hacer. Esforzarnos para ganar la vención. Esforzarse quiere decir hacer un poco más de lo que tal vez podemos hacer. Hacer un poco más de lo que tal vez tu cuerpo puede hacer. Tal vez tú dices, bueno, yo tengo ocho horas de trabajo y yo amo tanto y hago esto. ¿Y cómo vamos para la iglesia? No, tenés que esforzarte a buscar de Dios. Todos nos esforzamos cada día a venir a buscar de su presencia. Por eso dice su palabra que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Para que la bendición de Dios, para que la salvación de Dios venga a nuestra vida. Para ganar el reino de los cielos, para ganar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que esforzarnos. Ah, no, pastora, pero ¿cómo es eso? Yo quería que la bendición me alcanzara y nada más. Y bueno, y vengo a la iglesia cuando puedo. Y busco de Dios cuando yo quiero. Y hago las cosas como a mí me parecen. Si estás pensando de esa forma, te digo que vas por mal camino. Tenemos que esforzarnos, dice la palabra, y ser valientes. Pero esforzarse en buscar de Dios. Esforzarte en negarte a ti mismo. O en negarte a tu carne. Porque tu carne va a querer hacer muchas cosas. Tu carne lo va a querer orar. Tu carne lo va a querer ayunar. Tu carne lo va a querer congregar. Pero ya nosotros no vivimos en la carne. Nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros vivimos llenos de la presencia de Dios. Por eso cuando tú vienes a la casa de Dios, tú puedes venir con problemas con la vida cotidiana, con las cargas. Uno puede llegar a tener que los hijos, que los nietos, que pasó esto, que la vecina de al lado se te morió, que la de la tina, y que se levantó el diablo en mi casa, que no sé cuántas cosas más. ¿No es cierto? ¿Cuánto le pasa? Sí, porque es la vida. Dice la palabra, en el mundo tendrá esa fricción. Pero no olvides que yo vencí al mundo, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que menguar todos los días para llenarnos de la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, como decía, tú puedes venir con el día cotidiano bastante cargada, pesada, con mil cosas en tu mente, pero cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú empiezas a la casa de Dios, Dios te habla, Dios te renueva, Dios te bendice, y Señor, lleva tu carga, aligera tu carga, porque el Dios de todos los poderosos te viene esta noche para llevar a tu carga. Amén. Por eso es necesario el congregar. Por eso es necesario venir a buscar la presencia de Dios. Tú no tienes que dejar y abandonarlo todo en las primeras circunstancias difíciles que se te cruzan. Hay muchos que dicen, bueno, yo voy una semana a la iglesia, y si en una semana Dios no me da tal cosa, yo no voy más. Mira, ¿cómo le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer? Los tiempos son de Dios. Decirle que está loco yo, los tiempos son de Dios. Si Él no te entregó la bendición todavía, Él sabe por qué. Hay algo que le está poniendo. En cada uno de nosotros, día a día, para entregarle la bendición. Pero en tiempos de Él, Él sabe cuánto entregártelo. Esto es muy fácil. Esto es como cuando un hijo te puede pedir muchas cosas. ¿Cuántos son padres aquí? O padres, abuelos, lo que sea. Que viene alguien que vos querés mucho, y vos ves que es un niño, tú sabes que le falta, tú sabes que también tiene 8, 10 años, y te dice, yo quiero una moto, yo quiero un auto, cómpramelo. ¿Tú qué vas a hacer? Tú le vas a explicar, y le vas a decir que no es el tiempo todavía. ¿Por qué? Porque posiblemente, si tú le das el auto, a los 10 años, a los 12, a los 13, no termine nada bueno, porque todavía no está en edad de conducir un vehículo. ¿Por qué? Porque los tiempos, no es el tiempo de que todavía comience a manejar un vehículo. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros queremos la bendición, la queremos ya. Yo quiero, hoy quiero mi casa, hoy quiero mi auto, hoy quiero que mi familia se convierta, y hoy quiero que mi matrimonio se restaure. Los tiempos son de Dios. Él va a saber cuánto hacer lo que tenga que hacer, la obra que tú estás esperando. Yo te puedo decir una cosa, que cuando Dios te da algo, te lo da completo. Él no te da nada a medias. Él no te va a dar nada a medias. Él te va a dar la bendición, y te la va a dar completo. Pero ¿saben qué? Tienes que esforzar. Tienes que perseverar. Tienes que batallar. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He peleado, me he esforzado, y he vencido. Y así tenemos que hacer nosotros, vencer todos los días. Esforzarnos todos los días. Y entender que la bendición de Dios viene cuando Él diga que tiene que ser el momento. Mientras tanto, tú vienes a la casa de Dios a prepararte para esa bendición que tiene. ¿Capá que te la quiera dar esta noche? Yo no sé. ¿Capá que te la quiera dar mañana, la semana que viene? Pero el almohadero está aquí cada noche, moldiándote, para que vengas a la prisión que tanto estás en el acto. Pronto viene mujer, pronto viene varón. Solo déjate con Dios por el almohadero. ¡Oh, gloria a tu nombre, Jesús! La otra vez hablaba con mi hija, Luzmila, que tiene 12 años. Y ella lloraba. Y estaba mal, y estaba angustiada. Bueno, hoy es una chica muy responsable con los estudios, gracias a Dios. Y estaba un poco angustiada por el colegio y que va a la mañana y que también va en contraturno a la tarde porque está en secundario y todos los horarios me cambiaron. Y lloraba y me decía, Mami, yo no sé qué voy a hacer. Yo ya no quiero saber más nada. Yo ya me quiero cambiar. No aguanto más. Esto que... ¿Cómo hago hoy? ¿Cuánto sabes que nosotros, como padres, somos responsables de enseñar a nuestros hijos que tienen que estar preparados para la vida? Nosotros, como padres, tenemos que preparar a nuestros hijos, adiestrar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, preparar a nuestros hijos para la batalla que es la vida todos los días. ¿Y yo qué quería que le dije? Ah, sí, hija, está bien. ¿Cuándo quieres que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que te cambie mañana de colegio? Dale. ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Corro? Voy a ver que me empileo con el profesor, me empileo. No. Le dije, ¿Vos tenés qué? Reforzarte. Tenés que dar un poquito más de lo que estás dando siempre. Yo sé que vos podés. Y eso es lo que te dice Dios en esta noche. Yo sé que vos podés. Tenés que forzarte un poquito más para lograrlo. Yo sé que tú lo puedes. Tú tienes el potencial. Solamente necesitas reforzarte un poco más. Y ahí empecé mi testimonio a contarle a ella que ella no sabía. Le dije, hija, ¿sabes una cosa? Yo terminé el colegio, la primaria, en un colegio de boncas alemanas y de ahí comenzó mi desierto. Le digo, hoy, este es tu desierto, tu dificultad, tu prueba. Dios está atacando con vos en este momento. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente forma. Ella, con 12 años, hoy, el desierto de ella es de vuelta, esforzarse, ponerse las pilas como quien dice, en salir adelante. Y así cada uno de nosotros en nuestra cerca, en lo económico, en lo financiero, en lo matrimonial, en la familia, con los hijos, con los nietos. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo me cambié de colegio, mis padres, como son pastores, tuvimos que ir afuera del país. Tuve que estudiar un año fuera del país cuando volví. Me anoté de un colegio, de ese colegio estuve dos, tres meses, me dijeron que lo que me había anotado no me servía. Volví atrás un año, había cruzado todo un año en baja, volví a anotarme en otro colegio, me anoté de ese colegio, me dijeron no, tenés que revalidar, hice todo un año, otra vez lo mismo problema. Al tercer año, parece de película, ¿verdad? Pero es lo que pasó. Al tercer año, mis padres me anotaron a otro colegio para que yo siga, para que continúe y no pierda la secundaria. Y cuando llegó 15 años, mis padres se quedan sin trabajo, un problema económico tremendo, no tenían cómo pagar, perdí el año de colegio nuevamente. ¿Y qué querían que ustedes? Hasta mis padres me dijeron, mirá, Sabina, dejá, echalo mucho más, dejá no pelees más, ya está, dejálo todo, cambiaste un colegio, te fuiste otro, empezaste el otro, perdiste el año, no revalidaste, y que no te sirvió el año que hiciste allá. Y todo era traba, 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 traba. Pero yo, en mi espíritu, tenía algo que no me dejaba, que yo tenía un sueño, yo tenía un anhelo, yo tenía terminada el colegio secundario. Y yo le hice, me divorcé, y dije, contra viento, contra marea, mira, me importa, que me saquen de acá, que me pongan allá, yo voy a terminar el secundario. Fui, me anoté en un curso de secundario donde se terminan los cinco años en tres años, lo terminé en tres años, en un colegio estatal, no me importa, pero logré, aquello que tanto anhelaba, que me quedé en el primer y que los secundarios están terminados. ¡Efórzate! 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 No tienes que abandonar, no tienes que dejar todo por perdido, ¿cuántos tienes sueños por cumplir? Dios sabe que tú puedes estar. Dios te ha diseñado con el potencial para que lo logres. ¿Pero sabe lo que te dice Dios en esta noche? Yo te doy mi gracia, yo te doy mi respaldo, tú eres mi hijo, pero tienes que esforzar. Tienes que seguir adelante, arrebatar la bendición que Dios tiene para tu vida. Buscar, golpear, dice la palabra buscar y hallarés, golpear y se os abrirá. Corre por tu bendición. Te dicen que no, anda a buscar otra, golpea otra puerta, otra puerta se va a abrir. Mira, si hay una puerta que se cerró, Dios tiene preparado uno más grande para ti. Si hay una puerta que se cerró en esta noche, quiero decirte que Dios tiene preparado uno más grande para ti, para la circunstancia. Solamente tienes que creer en el poder de Dios que es tranquilo en esta noche. No tienes que abandonar, no tienes que bajar los brazos. Tal vez hoy no veas el resultado. El resultado. Pero nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no caminamos por vista, caminamos por fe. Porque la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que hoy no estás viendo. Hoy no ves a tu hijo restaurado, recuperado de las drogas. Hoy tal vez no ves a tu matrimonio restaurado. Hoy no estás viendo el milagro que estás anhelando financieramente, ministerialmente. Tal vez no estás viendo el milagro de la sanidad en tu vida, pero el Señor te trajo en esta noche para decirte que Dios Todopoderoso está aquí en esta noche para entregarte el milagro que estás diciendo. La sanidad, la sanidad viene para tu vida, la sanidad viene para tu familia, la sanidad viene para tus hijos. Es cuestión de creer, es cuestión de forzarse. El que toma el arado no puede mirar atrás. El que toma el arado no puede mirar atrás. Porque aquellos que miran atrás quedan como la mujer del oro. Que Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra pero tú no mires atrás. Y muchos en el camino en el camino espiritual en el congregante en el buscarle a Dios muchas veces cuando el diablo no puede tirarte o derribarte con pecado Él te va a querer traer cosas pasadas. Él te va a querer hacer mirar atrás. Él te va a querer venir con el pasado con lo que hiciste mal con el que te falló con el que te nació pero hoy vengo a decirte en esta noche que las cosas bien las pasaron y aquí Él hizo todo el juego. Él hizo todo el juego. Él te dio un corazón nuevo. Él te dio un patrimonio nuevo. ¡Oh sí, Señor! Siendo tu presencia para en esta noche Él está aquí en esta noche pero tiene que esforzarte no bajes los brazos no le entregues tu bendición al enemigo no le entregues tus sueños al diablo solamente tienes que creer yo no sé cuál será el tiempo de Dios pero en el tiempo que sea lo más importante que tú tienes que saber es que podemos morirnos hoy que podemos morirnos mañana que todos tenemos fechas de vencimiento desde el más grande hasta el más chico y lo más importante es esforzarnos para entrar a la vida eterna esa vida eterna que tiene preparado para cada uno de nosotros esforzarnos por la salvación para nuestros hijos esforzarnos por la salvación para aquellos que nos rodean pensar en que tenemos que arrebatar esa bendición que Dios tiene para nosotros tú no eres un hijo de cualquiera o una cualquiera por ahí tú tienes el ADN de un Dios todopoderoso tú tienes el ADN de un padre que es el dueño de la prata de lor tú tienes el ADN de un Dios que venció la muerte y que al tercer día resucitó al tercer día resucitó esa es mi mamá esa es tu mamá tú tienes el ADN del vencedor pero tenemos que esforzarnos mujer vas a agradecerle reproches a Dios a veces nos arrodillamos ante la presencia de Dios y solamente venimos a reprocharle a Dios lo que nos falta y nunca nos acordamos de decirle a Dios gracias Señor por lo que tú has hecho hasta hoy gracias Señor porque tengo vida gracias Señor porque conozco la verdad que eres tú cuánta gente en el mundo hoy está perdida sin conocer al Señor y nosotros tenemos el privilegio de que Él nos haya escogido porque dice su palabra que nosotros no lo elegimos a Él sino que Él nos escogió a nosotros tú no estás aquí por casualidad tú no puedes tú puedes decirme mil cosas yo entré porque una amiga me trajo yo entré porque a mí luz y me pareció que podía sentarme en este lugar quiero decirte que tú no estás aquí por casualidad sino porque dice que el delante de la frutación del mundo Él me escogió a ti y a mí con un propósito con un propósito y ese propósito se va a cumplir en tu vida y es la mía esforzarnos esforzarse ¿sabe lo que quiere decir? acción movimiento moverse buscarle a Dios golpear puertas no te quedes atada o cruzado de brazos viendo como el diablo se lleva a tu familia viendo como el diablo se roba la bendición de tus hijos viendo como el diablo lleva a tu familia a la idolatría o con el pecado no seas un espectador tú tienes que ser una guerrera y un guerrero de Dios que donde el diablo vea y que se levante el diablo tiende porque dice esto es un hombre esforzado esto es una mujer esforzada ya no tengo más nada que hacer de este lugar porque el Dios del recánsito está a su favor tal vez no tengas la sanidad hoy tal vez hoy los médicos te digan un montón de cosas pero sabes que Dios está probando tu fe ¿sabes por qué? porque tu sanidad ya está ese Dios ya tiene la sanidad esta noche para ti y para tu familia porque Él no miente porque dice que por su llama fuimos nosotros jurados y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad entonces si nosotros venimos a buscar la presencia de Dios vamos a entender y a llenar con su presencia para que ese Espíritu de libertad nos gobierne para que ese Espíritu de bendición ese Espíritu de victoria viva a nosotros porque yo ya no soy yo tú ya no eres tú ¿cómo es eso pastora? si porque la palabra nos enseña que ya no vivo yo sino que vive Cristo dentro de mí el vencedor vive dentro tuyo el vencedor vive dentro mío por eso yo sé que soy más que vencedora no por mí sino por mí y por mí oh sí señor cuán grande es tu presencia señor cuán grande es tu presencia el Dios que sale el Dios que liberta está aquí en esta noche pero no tenemos que jugar a ser cristiano porque el diablo no anda jugando a ser diablo es vino matado untado y destruido si tú vives en tibieza el diablo te va a devorar si tú vives en tibieza no vas a ganar la bendición que Dios tiene para ti pero si tú vives encendido en la presencia de Dios si tú te esfuerzas si tú aunque venga un viento mareas tempestables tú te levantas y dices yo estoy sobre la roca mi casa está sobre la roca no voy a ver demonios que pueda matarte nada no va a poder tocarte tu familia no va a poder tocar tu familia cuiden sus familias cuantas personas están aquí que están en pareja casadas tienen hijos levanten su mano por favor quiero hablar con los matrimonios en esta noche si no está tu pareja ¿qué le importa? levanta la mano sonando a la distancia antes de que se encuentren padre mira cuántas familias han levantado las manos te pido mi Dios que tú lo cubras con tu gracia que todo espíritu de destrucción que todo espíritu de divorcio de división que toda calumnia toda envidia que se quiera levantar en contra de la familia todo espíritu contrario al espíritu santo de Dios que quiere destruir la institución santa que es la familia en esta hora diario del mundo yo te ando te reprendo y te ordeno que retrocedas ahora en el nombre de Jesús y declaro la protección divina sobre tu matrimonio sobre tus hijos y sobre todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús amén y amén un fuerte aplauso al Señor esfuérzense la tele ya no se puede dignidad todo es contra la familia todo es contra los matrimonios hoy fulanito no me gusta más mañana cambio y con otro y tiene tres hijos de por medio y la familia se destruye y un montón de consecuencias en el camino y los mundanos por ahí si que se separan no pasa nada los que sufren son los chicos también el diablo quiere destruir los matrimonios el diablo viene por la familia con el tema este del matrimonio humanitario matrimonio de homosexuales el matrimonio entre mujeres entre hombres el diablo está con todo se levanta pero así como se levanta el enemigo aquí en la iglesia que se levanta en pie de guerra y de batalla para decirle que la familia en la institución canta que Dios ha creado que la tiene hambre y parte por eso tienes que esforzarte ay perdí mi marido no sé me dijo tantas cosas yo no quiero estar más con él ay perdí mi esposa ya me tiene cansado porque no sé cuántas historias más le ponen alrededor y tiene excusas tiene que ponerse de acuerdo y vencer amos 3 3 dice llegarán dos alumnos y no se pusieran de acuerdo y a veces también no están de acuerdo en todo hay que con su brasa no están de acuerdo también pero seguir adelante mientras Cristo sea el acuerdo principal de acuerdo de base negocia pero seguir adelante como matrimonio cuidando la institución de Dios la familia los hijos de los miedos porque si el diablo destruye el matrimonio después va por los hijos y esos hijos de los hijos y así va la cadena y nunca se termina en los últimos tiempos la maldad está creciendo de una manera tremenda la maldad se multiplica pero así como se multiplica la maldad también la gracia de Dios sobre la vida también en la luz de Dios sobre la vida la gloria de Dios se manifiesta y vemos milagros sobrenaturales pero esto es para lo que creen y el Dios de los sobrenaturales está aquí en esta noche el Dios de los sobrenaturales está aquí en esta noche así que entonces esto es lo que Dios te habló en esta noche que te esfuerces que no quieras dejarlo todo que aunque el que menos crea te dé un consejo decir no deja no lo haga no luches más para que lo vas a hacer a veces el que menos lo esperas usted imagínese que mis padres le dijeron no luches más deja no deja el colegio le dijeron otra cosa mis padres que yo era una joven sin embargo yo dije no yo no voy a forzar yo voy a lograr lo que tengo yo voy a terminar ese lugar y lo terminé me esforcé ah pastora ¿qué fue? usted se quedó en su casa y a Marciano no me esforcé cada noche cada día iba al colegio buscaba y así tenemos que hacer todo buscar pelear por nuestra bendición arrebatar la bendición que Dios tiene para ti no le regales tu bendición a nadie esa bendición que Dios tiene esta noche es para ti así que arrebátala y acuálzate a ver eso quiero que en esta noche se ponga del pie por favor o si Jesús o si Jesús o si Jesús o si Jesús